El 19 de mayo, Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en el Estadio Nacional. Esta fue la noticia, soy Juliana Rojas. La cantante chilena, de 19 años, Colo Mamami, ganó un premio de oro, un disco de oro en Estados Unidos, sobre sus dos discos, No fingías y No te enamoras. Informó a Emilia Peña para el taller de periodismo de la Escuela Tenea. Marcha Estudiantil, la primera Marcha Estudiantil en el año, partieron entre 11 y 20 en Alameda y Plaza Italia. Fueron más de 27.000 estudiantes y dejaron entre 35 detenidos, informó Isca Bernal, para periodismo de la Escuela Tenea. El 17% de las calles que recuerdan a personalidades de nombre de mujeres. Informando de la Escuela Tenea a taller de periodismo, Antonio Cardona. Se detienen a principal sospechoso de la muerte de la chilena Isca O'Hena, que se dirigía a Colombia con 30.000 dólares y su pareja amorosa la mató para quedarse con su dinero, informó Nicol González de la Escuela Tenea. Apuesta para mantener el parque de Tompkins, que cuenta con 350 millones. Y formó Noelia Moya, del 6º A, Escuela Tenea a taller de periodismo. La trama empieza en una boda donde iban a viajar y el esposo cerró todo porque se iba a ir a la casa para estar con su mamá. Ella decidió irse a Santiago en el último momento. Mi nombre es Jennifer López, de la Escuela Tenea, formando del taller de periodismo. Nico hizo una pausa y arribó ayer a Santiago luego de compartir con Harry y Garry en España. Ellos tienen que hacer su propia historia, informando a Jonielis Vega de la Escuela Tenea. El equipo de Uruguayo Alfredo Arias otra vez sufrió un gol de la soltera. El titular de esa noticia se llama Harry vuelve a top 70. Esa noticia se trata de que el tenista chileno alcanzó los cuartos de final después de haberle ganado al Bulguero Grigor al Militrón. El conjunto azulgana derrotó 1-0 al Levante. Y festejó en el Camp Nou, en Mediocampista de La Roja. Soy Martina González, de la Escuela Tenea. Gracias. 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 Gracias.